¿Qué es la blockchain? La televisión simplemente funciona y punto. El problema de la blockchain es que el ejemplo es el bitcoin y es como la pescadilla que se mueve la cola. Entonces, hablamos de concepto, 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 pero no podemos tocarlo. Y es el problema. Vamos a ver si podemos hacer el ejercicio de imaginación de cómo podría evolucionar todo lo que son los sistemas de pago y llegaremos hasta la bitcoin. Como sabéis, las plataformas P2P es cuando dos personas comparten un viaje o comparten un apartamento o un servicio o conocimiento y se produce una transacción económica. Es decir, una persona, un PIR, que se llama P2P, paga a otra persona para recibir un servicio o compartir un bien. Estos pagos se pueden hacer a través de la banca, se pueden hacer a través de plataformas como MangoPay, banca como Sabadell. Y con Oscar vamos a explorar si la blockchain, que podría, se podría descentralizar esto, no se podría descentralizar, podría la blockchain entrar dentro de una pasada de pago, podría entrar dentro del banco. Es un poco el debate. Entonces, para empezar, mejor, si os parece, nos contáis un poco qué es lo que hacéis y cómo resolvéis desde vuestras empresas estos sistemas de pago. Y luego con Oscar vemos cómo la blockchain podría intervenir en esto. Hola, soy Jordi Pascual, soy director de e-commerce en Banco Sabadell. Me parece que me toca el papel de tradicional o de banca tradicional. No me gusta nada, pero vale, me caeré de poli malo. Bueno, a ver, Banco Sabadell somos un banco para lo bueno y para lo malo, ahí los dos lados. ¿Cómo afrontamos todo el tema de la economía colaborativa? Ah, ahora sí, colaborativa con, desde el punto del banco, tres grandes puntos que hacemos. El primero es el tema, en toda esta economía hay mucho emprendedor, hay mucho movimiento de empresa que quiere salir, que tiene ideas, pero que el tema financiación, el tema de acceso a los recursos financieros, ostras, le cuesta. Lo que estamos haciendo es un programa que se llama Viestartup, que es de apoyo al emprendimiento, con dos partes muy diferenciadas. Una en la cual se seleccionan durante, al año, 10 empresas y entre 500 y pico que se presentan en cada sesión. Son empresas de tecnología, de IT, innovadores, emprendedores, todas ellas, y de estas seleccionadas se les hace un aceleramiento, se les acelera a través de la gente de MainSpirit y se les da unos recursos para que puedan acelerar estas empresas. Por otro lado, lo que tenemos es, hemos formado toda la red de oficinas para que cuando vaya una empresa diga, oye, yo tengo una idea que es fantástica, y dice, vale, muy bien, ¿qué quieres? ¿Dinero? Muy bien, pues venga, escrituras, balances, y no, no, es que tengo la idea, balances todavía no. Entonces, ese diálogo, como que es muy difícil con la banca tradicional, lo que hemos hecho es formar toda una serie de oficinas por toda España, el que el diálogo no sea ese, sino que sea un diálogo más de business angel. ¿Cuál es tu idea? ¿Quién apuesta por ti? ¿Tu familia está detrás? ¿Tú estás? ¿Cuánto pones tú? ¿Cuánto pongo yo? Todo este diálogo que ayuda muy bien al emprendedor. Bueno, otra parte en la cual nos hemos centrado para toda esta economía es el tema de innovación, ¿vale? Estamos viendo los bancos de qué está cambiando el modelo, como en todas las industrias, y o te pones las pilas o al final, de aquí a unos años, pues vendrán o un gran monstruo o miles de pequeños servicios que se irán comiendo poco a poco el papel tradicional de la banca, ¿vale? Como siempre, la banca lo hacemos todo, ¿vale? En plan, ¿vale? Lo grande nos cuesta y tal, pero bueno, poco a poco se están creando unidades muy flexibles y el tema de transformación digital, el tema de innovación se está poniendo y toda la economía colaborativa, ahí se están estudiando todas las blockchains y otros criptomonedas y otro tipo de recursos que están saliendo. Y por la tercera parte es la parte más de negocio, en la cual soy responsable en todas estas economías, aunque sean colaborativas, hay algunas que son 100% colaborativas, hay otras que detrás hay empresas que también quieren sus márgenes, beneficios, y que tienen trabajadores que hay que pagar y quieren obtener sus beneficios. Para que todo esto funcione tiene que haber un intercambio de pagos y ahí sí que damos soluciones basadas en plataformas de pago, pues principalmente con tarjeta, pero vemos que cuando quieres ir a otros lugares no se paga con tarjeta, se paga con otras soluciones locales, no es lo mismo pagar aquí que en Alemania, por ejemplo. Vemos que en todo esto, por muy colaborativo que sea, también hay fraude, en España, sur de Europa, el tema del fraude en operaciones, en pagos es importante y con lo cual estamos viendo que hay que poner controles, una serie de medidas, y ahí en el banco lo que hemos hecho es crear toda una unidad muy especializada en el sector de pagos online, en pagos e-commerce, damos servicio a una docena de países, comercios y empresas en una docena de países y estamos en casi todos los sectores de actividad, con lo cual en esta parte es en la que más conocemos y obviamente nuestra función es incorporar cuantos más sistemas sea posible y el tema de bitcoins y criptomonedas es uno de los que estamos ahí considerando. Ahora y sin caso lo iremos tratando más adelante. Clement nos comenta. Sí, hola, buenas. Yo represento a MengoP, que es una plataforma de pago que se dedica al entorno colaborativo. Quería empezar por decir que suelo hacer esas cosas en francés o en inglés, que voy a dar lo mejor de mí mismo para ponerlo en español. La idea es que nosotros tenemos dos productos, un producto B2C que se llama Litchi.com, que es un bote online. Tenemos ahora 4 millones de usuarios en todo el mundo, es un éxito total. Y después, desde este producto B2C, tenemos un producto B2B que se llama MengoP, pasarela de pago que se dedica totalmente al entorno colaborativo. Empecemos en 2009, cuando haya solamente tradicional. Y ahora nosotros nos acercamos en tres verticales. Vamos a decir que tenemos Marketplace. Clientes nuestros serían Eltenedor.es, Chicfai o Sankyuu, por ejemplo. Y después tenemos un tema muy fuerte y muy poderoso, que es el crowdfunding, con la inversión y para tomar los tres, que son Rewards. Equity y Loan, las tres cosas de crowdfunding. Ahora tenemos 142 plataformas en toda Europa. Entonces, tenemos también una visión internacional de este caso. Y por fin tenemos clientes más tradicionales de P2P, como ha dicho Luis, como Pierbi, por ejemplo, que funciona con nosotros, con muchas herramientas. Es un entorno que es totalmente nuevo. Cuando empecemos nosotros en 2009, teníamos que hacer todo. La API, la licencia nuestra. Y desde el producto de Itchy, teníamos la necesidad de automatizar todo este proceso, porque a los emprendedores no sepan cómo funcionan los dineros. Ellos solamente tienen una buena idea, un entorno increíble, pero un día necesita monetizar. Y este es el caso que nosotros no hicimos. Y para acabar con este proceso, hay también un tema de ley y de regulación en toda Europa, que se cambia de país a país. Y por ejemplo, voy a darles un ejemplo muy fuerte. Si mañana tienes un proyecto de financiación participativa con crowdfunding en Urule, no sé, o de Equity, y que tienes el proyecto en Alemania, la plataforma en Francia y el inversor desde España, no se puede. Y eso es algo muy peligroso para nosotros y para las plataformas también. Y esto es razón porque blockchain o otras cosas pueden ayudarnos. Y pienso que hay dos temas de blockchain que pueden ayudarnos también, que sería la fraude, por supuesto, que tener una reconciliación de datos gracias a blockchain. Y después la lucha contra el bloqueo de dinero, que funciona muy bien también con blockchain. No sé si compartes mi opinión. Yo soy investigador, yo no vendo nada, así que esta parte me la salto, si queréis. Me gustaría que podamos entender qué diferencias hay, por ejemplo, entre yo soy un emprendedor y necesito poner algo, un servicio que me permita recibir dinero de esas transacciones, repartir ese dinero, entre una parte va para el usuario, otra parte va para la banca. No me queda claro, si yo fuese un posible cliente, ¿trabajo con el Banco de Sabadell o trabajo con MangoPay? ¿Qué diferencias hay entre estas dos formas diferentes de hacerlo? ¿Quieres empezar? Lo primero que tienes que pensar es decir, yo lo que quiero es poner facilidades a que la gente intervenga con mi solución, con mi plataforma, que accede hacia ella. Con lo cual, el tema del pago no puede ser un problema. No puede ser que tengas 100.000 visitas y a la hora de pagar se te caen el 90%. Con lo cual, le tienes que ofrecer el sistema de pago que ellos están acostumbrados a hacer. Y ahí tienes que pensar, ¿cuál es mi público? España, Europa, Sudamérica. Según el público que tengas, te tienes que saber qué sistemas de pago van a utilizar por allí. Entonces, con esa mentalidad, lo que tienes que hacer es ofrecer el abanico de soluciones que la gente te vaya a pagar. Si vienes a España, el sistema de pago principal sigue siendo todavía tarjeta. También tenemos PayPal en tema de e-commerce. Todavía se paga contra reembolso, soluciones de esta manera. Y hay un pequeño porcentaje, todavía muy pequeño, de operaciones que se están haciendo en, básicamente, Bitcoin, pero muy, muy pequeño. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ofrecer todo el abanico. Y, bueno, si te entran muchos por Bitcoin y menos por ahí, pues mejor. Y según los precios que tú gestiones. Cuando tú eres un comercio, esto lo puedes realizar por ti mismo. Es decir, yo tengo mi plataforma y el tema de pago lo quiero gestionar yo mismo. Y como la gente me compra a mí, le doy una solución, un TPU virtual, una selección a una plataforma de pago y esto lo gestiono. Y después me queda información de todos los usuarios y yo mismo me lío a darle dinero. O puedes decir, no, no. Oye, yo lo que me dedico es a lo que yo he creado, que es mi solución colaborativa, fantástica, mi app o lo que sea. Y esto lo exceso a un tercero. Ahí es donde hay un poco la diferencia de entreír directamente a una entidad financiera y es parte de la solución, o bien cogerlo con un tercero, ya muy especializado, como puede ser el banco PIB, que creo que aquí está más especializado. Sí, sí, totalmente. Y además, pienso que hay dos cosas. Es que la primera es una problemática de tecnología. Nosotros tenemos una API que se dedica al entorno colaborativo. Entonces, que la documentación, todo está dirigido para este entorno, que es mucho más fácil para alguien que no conoce nada de la monetización, hacer cosas con nosotros. Y la segunda cosa es que nosotros tenemos una licencia bancaria un poquito especial, que es la misma que PayPal, que se llama e-Money Issuer. Funcionamos con e-wallets, que es moneda virtual. Y esta tecnología con esta licencia bancaria puede ser también una de las razones por las que nos utilizan nosotros. Y, de verdad, necesitamos trabajar con banco. Detrás de MENGOP hay totalmente cooperaciones con banco en toda Europa. Vamos a ver si vamos a hacerlo con Sabadell, pero tenemos Barclays en el UK, tenemos Commerce Bank, tenemos Credit Mutual en Francia, tenemos muchos bancos. ¿Por qué? Porque nosotros, al final, somos pequeños. Hacemos 200 millones de transacciones, de facturación, que es mucho, que es mucho para la economía colaborativa, pero que al nivel de un banco, es PINET. 200 millones es PINET. Y, entonces, la idea es que nosotros acercarnos a vosotros, a vuestras necesidades, y daros las herramientas, y después cooperar con todo lo que podemos para que se asegura la redacción y que se pueda hacer el P2P. Yo lo que estoy pensando es que en estos dos enfoques, la cadena de bloques famosa, lo que puede aportar es confianza. Es confianza, transparencia. Independientemente de si es un enfoque más tradicional, y sobre todo en el entorno colaborativo. Entonces, eso es independientemente de las aplicaciones, porque eso sí que es un poco independiente de las aplicaciones que se construyan sobre ellas. Pero si resolvemos el problema este que comentaba antes de la identidad, porque hay que resolverlo, no realmente, ahora mismo, tal y como está definida la blockchain, repito, no hay identidades, lo cual no puedes identificar a clientes, hay que meter una capa intermedia que solucione eso. Pero obvimos ese problema, ya lo hemos solucionado, entonces lo que ofrece es confianza. Tú puedes hacer una, como decía antes, una matriz de acceso, en plan, bueno, podría dejar que se lean los datos, pero que solamente ciertos usuarios, o sea, podrías dar acceso a una auditoría por parte de un banco central o algo así, a las cuentas de un banco, pero no a los usuarios finales, o sea, que la blockchain no es todo blanco o negro, puedes hacer grises, de forma que tú puedas acceder, que los usuarios pudieran acceder solo a tus clientes, solo a un auditor, durante un tiempo determinado, o sea, que la blockchain es una base de datos que despliega todo su potencial cuando es pública, pero que hay posibilidades intermedias, de forma que los bancos van a ir a ese tipo de soluciones, obviamente, no van a, en otras cosas, esta es una cuestión de imagen, no podemos olvidar que el bitcoin se sigue traficando con armas, o se sigue comprando droga, entonces, claro, un banco no va a querer tener sus transacciones al lado de un señor que está comprando Karasnikov, es completamente lógico, ellos irán a soluciones mixtas o privadas, pero que aún así no dejan de ser cadenas de bloques y con este enfoque de semipúblico, como digo, de acceso, de lectura, por ejemplo, pero no de escritura, o sea, que alguien pudiera leer las transacciones que se producen pero no introducir nuevas y así, pues, todas las posibilidades, podríamos hacer todas las combinaciones posibles de permisos de lectura, de escritura, a ver que daría nuevos enfoques, nuevos, o sea, que los dos negocios cabrían en la blockchain de blog, los dos enfoques, esto es muy técnico, me cuesta entenderlo hasta a mí, voy a intentar resumirlo, en definitiva, creo que ofrecéis tecnologías diferentes, pero en cualquier caso, seguís dependiendo del Banco Central, ¿sí? Depende. Depende. Me parece que, o sea, utilizáis tecnologías diferentes, pero hasta qué punto compartís, digamos, parte de este sistema de pago. Sí, a veces, hay también la problemática de licencia bancaria, nosotros estamos en Luxemburgo y dependemos de Luxemburgo, pero nuestra licencia se puede utilizar en cada país de la zona económica europea, es que esta es también la razón por la que debemos cada vez hacer partnerships con bancos locales y además, a propósito de la verificación de los usuarios y todo, tenemos lo que llamamos el KYC, que es una ley europea que se dice Know Your Customer, en inglés, para que nosotros podamos saber cuáles son las personas que van a hacer la tradacción o que van a recibir los fondos por la problemática de crowdfunding, por ejemplo. Y este puede también variar de un país a un otro, nosotros tenemos leyes de 2.500 euros per año en pago en trondo y 1.000 euros para sacar los dineros. Entonces, esas son leyes que van a cambiar de un país a un otro también. No es tanto que los bancos centrales estén ahí controlando y tal, sino que cuando una solución de colaborativa o una empresa que digas yo quiero hacer una solución y todo el tema de pagos lo quiero gestionar por mí mismo, entonces, tú no tienes que obtener ninguna licencia, tienes que llegar a un acuerdo con los sistemas de pago que quieras utilizar, tarjetas, Bitcoin, etc., Paypal, pues te vas a Paypal, llegas a un acuerdo, tarjetas, pues con una entidad financiera, tal, y entonces lo gestiona tú mismo. Si lo que dices no, no, yo es que esto lo quiero subcontratar a una tercera persona, como esta persona, esta empresa, no solo hará gestión de los pagos, no solo hará una pasarela técnica, sino que los fondos los administrará, yo cojo dinero de uno y después lo cedo a otros, en el momento que alguien administra dinero, ya sea un banco, ya sea una empresa especializada como Angopay o cualquier solución que se invente en la cual hay gestiones de fondos, el Banco de España obliga a que se saque una serie de licencias que son, se pueden convalidar con diferentes países de la Comunidad Europea, ellos la tienen en Luxemburgo, ¿has dicho? Pues la que yo soy en Luxemburgo sirve para España, por ejemplo, pero tienes que tener esa licencia ¿para qué? Para garantizar que estos fondos no coja alguien de Mangopay y coja y se lleve el dinero y después la gente no cobre, entonces hay auditorías y hay una serie de controles, de hecho, los mismos no, pero están en el mismo apartado de controles una empresa que gestiona fondos de terceros que una entidad financiera, si vais al Banco de España, esa es la parte en que cualquier empresa que gestione fondos de terceros lo tiene que hacer, otra cosa es si es el propio comercio que está gestionando porque ahí es alguien entre dos personas intercambian un bien pero yo estoy allí y la empresa que intermedia es la mía y yo como empresa particular aquí no tengo que tener este tipo de licencia, simplemente tengo que tener un contrato con quien sea para que intercedan los sistemas de pago. Entonces, es un poco la administración de estos fondos lo que más o menos creo que a mí me queda un poco más claro. comentabais también de posibles alianzas en el sentido de que alianzas en ese sentido se están fraguando que colaboración se puede vamos a ver en el próximo mes pero la idea es que nosotros en teoría claro nosotros vamos a dar un estatuto que se llama distribuidor de e-money a cada plataforma que funciona con MengoP esto es para la parte legal y de regulación pero después necesitamos poner los fondos dentro de un banco nosotros no tenemos un banco de MengoP y tenemos que hacer alianzas con bancos locales para por supuesto tener pagos locales en Alemania que se hacen nuevas entretas solamente GeoP o Sofort o pagos locales nosotros debemos ponernos con plataformas bancarias clásicas para tener los fondos y ver después si hay sinergias para ir en otros países como por ejemplo la TAM o no sé dime si tienes otras ideas cuando hablas de alianzas da miedo porque parece que en una alianza nos juntamos para ir contra otro no es eso simplemente de que por ejemplo en el caso de blockchains cuando alguien tiene que comprar los blockchains hay que comprarlos hay que cambiarlos con una divisa que es la que corre por ahí de momento la que hay pues es los euros entonces tienes que pagar con tarjeta con transferencia con Paypal o si eres un alemán con sistemas de pagos locales de allí como GeoP y LV soluciones que hay en cada país tienes que pagar entonces de momento el proceso de compra de estas blockchains todavía se sigue haciendo con el sistema más tradicional una vez ya se ha comprado el intercambio que hay ahí entonces ahí ya lo tradicional desaparece pero de momento no es que los necesitamos es que bueno son dos tipos de sistemas de pago donde estamos mirando las entidades financieras es que no en el primer paso que allí sí que hay un papel sino en el segundo en el intercambio a ver qué se puede hacer porque a partir de ahí ya se desaparece empresas tipo pues como BancoP o diferentes empresas que dan soluciones de pagos a comercios lo que necesitan es llegar a serie de acuerdos con todos los sistemas de pagos que hay entonces sistemas locales pues llegar a ese acuerdo pues con en Brasil pues a mejor con boleto bancario es una solución de allí local que tienen ahí los cuantos bancos y tal y para Visa y Master como de momento se puede ir pero es más costoso ir directamente a Visa y Master dame una licencia para procesar tarjetas utilizas a quienes ya tenemos esta licencia llevamos años haciéndolo que son los bancos por eso hay este tipo de acuerdos cualquier plataforma que quiera intervenir en pagos tiene que llegar a acuerdos con toda una serie de partícipes y las entidades financieras sobre todo para el tema de tarjetas lo necesitamos tarjetas transferencias gestión de los fondos pues estamos allí no sé cómo te lo vi pero a los FinTech no van a reinventar todo el ecosistema se hace solamente un trabajo de reboco tradicional porque no tenemos los recursos humanos para hacerlo y somos pequeños para empezar no podemos hacer todo necesitamos trabajar con con esas empresas bancarias clásicas porque va a dar también credibilidad a su a su negocio no sé qué es tu opinión en este pero sí estoy pensando que lo que decíamos antes la cadena de bloques ya tiene una pasada de pago entre comillas que se llama bitcoin es que realmente estaba pensando en que el beneficio que es difícil que la cadena de bloques se libre completamente del sistema por así decirlo porque como comentabas necesitas ¿cuántos de vosotros llevan bitcoin encima ahora mismo? tenéis verdad si quisiérais tener bitcoin tendrías que comprarlos comprarlos con euros por tanto hay que para entrar en el sistema te necesitáis al sistema o para salir del sistema necesitáis al sistema lo cual es difícil y luego también para volver al mundo tal si tienes bitcoin si quieres salir del sistema y recuperar euros necesitas otra vez entonces por eso digo que realmente donde la cadena de bloques puede ayudar aquí es en generar confianza y transparencia en el proceso una vez que hemos entrado en el sistema entonces recordad que no es más que una base de datos distribuida que es segura y que soluciona por primera vez el tema del consenso o sea la cadena de bloques es básicamente un algoritmo de consenso que permite que entre un montón de gente que no se conoce anónima distribuida por el mundo llegar a un acuerdo sobre cuáles son esas transacciones buenas aunque haya gente intentando generar transacciones falsas la red como un global va a llegar a un consenso sobre cuáles son las buenas por eso la cadena de bloques se aplica muy bien a sistemas de votación a un sistema de notaría digital de almacenamiento de documentos ese tipo de cosas pero justo en el tema de los pagos pues eso su pago se llama bitcoin y entonces pues que no olvidemos nació con la idea de cargarse el sistema con lo cual yo creo que los beneficios para los sistemas de pagos irán en la otra parte en la parte de almacenamiento de documentación transacciones trazabilidad del proceso a la hora de auditores externos como os comentaba antes ese comentario que me hizo una persona de un banco que la crisis no se hubiera producido si este sistema de cadena de bloques hubiera sido utilizado por los bancos desde hace años pero antes la crisis no se hubiera producido porque es una crisis de confianza o sea ha sido una crisis de confianza en el sistema bancario básicamente no sé si estás de acuerdo entonces la cadena de bloques sí claro esto para que esto hubiera sido real tendría que haber sido utilizado por todos los bancos de una manera masiva pero si eso hubiera sido así es cierto que podríamos saber vamos a ver lo único que hace la cadena de bloques es traer luz un poco a los sistemas sobre todo a las grandes transacciones que hacen los bancos entre sí incluso porque lo que negocian con los clientes es casi una tontería comparado con lo que el dinero que mueven entre sí es ahí donde realmente la cadena de bloques puede decir muy bien hagan todo esto en este sistema de forma que yo pueda yo un auditor un banco central el banco de Inglaterra lleva años generando informes sobre la cadena de bloques y su potencial uso en este aspecto concreto un poco resumiendo el bloque este sabíais que va de descentralización un poco como resumen la idea la idea del Wizardfest siempre es generar conversaciones a veces un poco incómodas pero ese es el valor yo creo del Wizardfest el poder tener la fortuna de dar las gracias por la valentía tanto a lo que el representante el banco Sabadell a Marco Pei Oscar se la jugaba menos pero un poco la no son enemigos no, no, por eso para nada de hecho la conclusión va por ahí es decir descentralizar los modelos de pago creo que pasa por una regulación totalmente diferente y porque sin esa regulación está claro que estáis sometidos a una regulación y que tenéis una serie de obligaciones y si no pues es imposible y por otra parte creo que es muy interesante que bueno si estamos muy lejos de poder descentralizar que igual no es tampoco sin ánimo de juzgar no es que sea mejor descentralizado descentralizado de Wiesel pensamos que es mejor descentralizado pero igual no lo es es solamente una opinión más pero sí que es interesante yo creo que hemos descubierto que es muy difícil que descentralicemos con la blockchain pero podemos aportar algo que es muy bueno para todos y es un gran paso que es confianza y que es seguridad también y un ahorro de costes también un ahorro de costes es importante vamos está claro que ellos lo que comentábamos antes quizá tú ahí puedas dar más datos sobre el tema de las transferencias internacionales es un coste importante para los bancos las comisiones que se cobran entre ellos por procesar los pagos de otros si ellos procesaran todos estos pagos en la cadena de bloques aunque fuera una cadena de bloques privada entre ellos automáticamente todos esos costes caen y podrían repercutir ese ahorro en los clientes si quisieran y el tema de si quisieran hombre yo confío que y sobre todo el tema y de los 10 minutos famosos pasaríamos de varios días a 10 minutos es también un ahorro importante de tiempo muy bien ¿queréis alguna pregunta? ¿queréis aportar algo? sí bueno voy entendiendo poquito a poco ya el blockchain poco a poco y bueno sí que veo que en el tema del dinero cuando hablamos de dinero es un tema muy regulado complejo pero antes pero antes me he quedado con una cosa que quizás el tema de la trazabilidad o sea el blockchain puede ayudar en el caso de internet de las cosas si hablamos del blockchain ¿cómo podría ayudar a esa trazabilidad? quizás igual eso puede dar abrir las puertas al dinero porque como el dinero siempre es como más regulado quizás el tema de internet de las cosas no sé ¿cómo lo ves? ese es uno de los usos clarísimos y un ejemplo imagina cómo podría ayudar la trazabilidad de un producto desde su origen hasta un fabricante de hecho yo no sé si es estrictamente cierto pero bueno se cuenta que hay una compañía en Australia que traza el vino que produce desde el origen entonces el fabricante cuando sale la tal prensa ya le pone una especie de sello e introduce ese sello en la blockchain luego el que lo recibe cada sello que se va poniendo tiene una hora que no se puede tocar ¿vale? entonces al final del proceso cuando te llega a ti el vino y la coges en el supermercado puedes ir hacia atrás en toda esa cadena y realmente descubrir si el vino es de origen de no sé dónde cuando se produjo realmente cuando tal ¿vale? porque lo que no se puede manipular son esos sellos que se van introduciendo en medio entonces en el internet de las cosas tiene un uso clarísimo en la trazabilidad de los productos y en los micropagos entre máquinas luego en el taller de esta tarde entraremos en más detalle pero ahora mismo es difícil que las máquinas se paguen entre ellas solas hablando de un pay por aquella batería que tenéis ahí al fondo ¿no? para cargar los móviles o sea a lo mejor alguien decide que quiere cobrar por eso por el entonces vuestro teléfono tendría que pagar y además estamos hablando de tampoco sé si es ciertamente cierto porque lo he oído muchas veces pero no se puede pagar menos de un céntimo de euro ¿no? ¿pregunto? entre es cierto no es que sea cierto es que los costes de procesar esa operación superan mayor al céntimo entonces oye exacto vale pero bueno me viene yo que sé Google y me dice voy a hacer no sé cuántas operaciones al céntimo de euro a cambio de otro y vamos y puede procesar las que quiera pero es un tema de costes claro pero es que en ese caso por ejemplo sí que podría ser de menos de un céntimo de euro a lo mejor porque has cargado 30 segundos o un minuto pero el sistema la máquina te quiere cobrar y serían una milésima de euro y no podría cobrarte en ese caso ¿no? porque si es entre máquinas es una transacción concreta en la cadena de bloques sí se podría o en un sistema de este tipo sí se podría pagar cualquier cantidad porque en bitcoin pues iría hasta o sea tiene millones y más de millones y más de tal o sea que en una de las cosas es dos grandes usos normalmente no el problema pero el conveniente o conveniente no porque se han encontrado muchos usos de todas estas blockchains es que sí que hay son traceables pero no hay autenticación la autenticación se pierde entonces al perder esa autenticación ¿cómo he ido con algo tan sensible como los pagos ¿cómo he ido migrando esto? se utiliza todas estas soluciones para pagos buenos reputables tal pero también dices ostras ya que no hay autenticación pues me dedico a comprar vender no sé qué según qué cosas que no son legales que son no sé qué o que no quiero simplemente que me vean y utilizo pues este tipo de soluciones ahí es la cual es lo que hace que tenga que evolucionar un poco más todo este modelo para que la autenticación se incorpore en algún punto ya no solo pueda saber por dónde ha ido pero es que quiero saber quién es el que lo ha hecho porque según qué cosas según qué compras y según qué movimientos de dinero es un requisito y ahí es el punto que hay que ir mejorando lo que comentaba de la identidad yo llamaba identidad autenticación es lo mismo es saber quién hace porque si no hay escenarios en los que no no funcionarían de lo que yo he entendido del blockchain lo que no me cuadra es que me parece ineficiente en el sentido de que suena como que la base de datos está replicada a nivel tecnológico se me escapa yo entiendo que es una parte de los datos que están replicados en varios ordenadores pero yo hasta la fecha de hoy entendía que esto es ineficiencia porque estás duplicando espacio procesador completamente no es una parte de los datos está duplicada toda la cadena de bloques en todos los nodos actualmente va si no me equivoco por casi 4 gigas crece exponencial o sea crece muy rápido entonces es un problema técnico también y es un problema que hay mucho debate en el mundo técnico de bitcoin tiene una baja capacidad de procesar transacciones a día de hoy no podría competir ni de lejos con pasarelas de pago tradicionales puede procesar desde el orden de 7 o 8 transacciones por segundo que eso no es nada absolutamente nada lo que pasa es que las transacciones se agrupan transacciones que no pagos más pagos por segundo pero básicamente tiene poca capacidad de proceso de pagos tiene un tamaño grande o sea que técnicamente tiene algunos problemas efectivamente y es claramente ineficiente en ese sentido y otra cosa que cuando has dicho que con el blockchain no hubiera pasado la crisis yo quería dar un matiz que no es que con el blockchain no hubiera pasado es que con el blockchain los bancos se hubieran dado cuenta que se estaban timando y no se hubieran podido timar es decir la crisis de confianza viene porque se ocultaron cosas entre ellos que eso es importante para que lo entendamos bien el blockchain lo que hubiera hecho es que no pudiera pasar lo hubiera cortado mucho antes completamente de acuerdo recordad que es un comentario que me hizo a mí una persona no es mi opinión de un banco español además pero sí, sí estoy de acuerdo en que efectivamente ese es el gran valor yo creo de la cadena de bloques lo que digo de aportar trazabilidad y confianza porque los bancos entre sí podrían haberse detectado exactamente no podrían haberse timado como tú has dicho sí, sí completamente de acuerdo bueno, nos quedamos sin tiempo daros las gracias a BancoPay a BancoSaudel a Oscar y muy contento porque bueno hemos iniciado una conversación creo que queda claro que blockchain puede añadir una capa de confianza de seguridad que es muy interesante para todo lo que se está haciendo tecnológicamente tanto desde el punto de vista de la banca como desde el punto de vista de las plataformas como BancoPay y bueno la conversación ha comenzado y seguro que el año que viene bueno algo saldrá de todo esto gracias muchas gracias aplausos 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 Gracias.